Le pedimos ahora ayuda a Vierce para despejar pioneros también. O sea, cada uno tiene su jurisdicción, pero estamos pidiendo la colaboración y están colaborando con el municipio, todas las áreas involucradas o que tengan elementos como para poder solucionar este clima de emergencia que verdaderamente es el clima que tiene Bariloche normalmente, ¿no es cierto? O sea, quizás nos afecta porque viene de atrás de una lluvia muy importante, de un congelamiento muy importante, entonces se suma a todo eso el tema de la nieve. Pero nos tendríamos que ir acostumbrando un poco, hay que pedirle a la población la colaboración máxima en el tema de la conducción de vehículos. También en el caso de que se congelen, le tenemos que pedir a todos los vecinos el tema de la limpieza de sus veredas, porque la municipalidad tiene trabajo para hacer y no puede estar realizando tareas que tendríamos que hacer entre los particulares, ¿no es cierto? En cuanto a los barrios, ¿por qué sectores están trabajando? En este momento nosotros estamos pidiendo para limpiar la subida de pioneros, o sea, todos pioneros, los barrios de arriba están trabajando, no sé, recién Vargas debe haber hablado con ustedes y les debe haber comentado los barrios que estaban afectados a delegaciones, pero están todos los medios con que se cuenta y los que estamos pidiendo de colaboración, trabajando en la limpieza de calles y en la liberación del tránsito. ¿Cuántas máquinas están trabajando en la ciudad? Tenemos ahora, le hemos pedido una hidraco porque se rompió la que corresponde a la delegación municipal, se ha roto y nos están dando una máquina más. Creo, creo, desconozco porque no es injerencia puntual esa nuestra, pero deben ser tres máquinas que están trabajando en este momento.